Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Todos de regreso y el día de hoy nos acompaña en vivo aquí en el foro. No lo cuentes, un cantante que comienza y se van a conocer con un grupo de sus hermanos que eran los hijos de Sánchez para emprender él su carrera en solitario con su disco Ellas con él, incluso ya salió este material en vivo. Y ahorita estaré platicando con mi querido Tori. Sánchez, bienvenido a mi rey de tu casa. Te dejo para que cante, por favor. Gracias. Gracias. Sí, decidí que después de pasar todo mes aguantándome las ganas bastaba. Sé que se puede perder mucho más que la piel cuando juegas con las cartas marcadas. Hay que preparar bien la ocasión que con mujeres como tú lo hacen paso en falso y ya no las atrapas. Esta vez me tienes que querer a pesar de que la ley escriba que lo nuestro está prohibido. Ya lo ves, me tienes que querer y saldrá una estrella más, como cuando el sueño se hace realidad. Sol, vespertino que va, como gato montés, enredando la madeja del deseo. Pides cuerpo ya y no sé por qué me distrae tu desnudez, si supiese el hombre aquel de nuestro juego. Esta vez me tienes que querer, a pesar de que la ley escriba que lo nuestro está prohibido. Ya lo ves, me tienes que querer y saldrá una estrella más, como cuando el sueño se hace realidad. Ya lo ves, me tienes que querer y saldrá una estrella más, como cuando el sueño se hace realidad. ¡Gracias! ¡Bravo! Querido amigo. Querido Tony, ¿en qué buen momento te encuentras? ¿Y cómo ha ido caminando? Primero el CD y ahora el DVD en vivo. Así es amigo, pues muy contento como dices, tuve la suerte y la oportunidad. Fuiste de los primeros que me abrió las puertas del programa, ¿te acuerdas? Muchísimo gusto, talento siempre. Gracias amigo, que venimos con este disco y suena fácil, pero para ser un artista independiente, ya tener este DVD en vivo, que está en un mes a la venta, es un gran logro, créanmelo, de verdad. El disco está en toda la República a la venta. Ahora viene el DVD, la semana pasada estuve en un casino donde grabé este disco. En Casino Live. Así es, esperábamos un aforo de 300 personas, casi triplicamos el lugar, gracias a Dios, con este disco. Y tuvimos la noticia, mi manager, Luisa Valenzuela, que está conmigo desde el tiempo para acá. Me quería, Luisa Valenzuela, le mando un beso, gran amiga. Y además su marido en paz descanse, Carlos Valenzuela, bueno, entrañable hermano mío. Un tipazazo. Un tipazazo. Recibimos la noticia, te decía que este disco en su primera vuelta de distribución está agotado. Entonces, para mí fue una gran sorpresa y bueno, ahora agradecerle a toda esa gente que ha comprado este disco, que son éxitos de Mujeres en Voz de un Servidor. Y con este DVD en vivo, como lo presentamos, es también una manera de mostrarnos el show que estoy manejando ahora. ¿Y dónde te puedes contratar? Suponte que alguien está viendo que quiere contratar a Tony Sánchez. Claro que sí, pues mira, el contacto directo es en Twitter, en Escena, Managers. Ahí directamente van a recibir toda la información y bueno, también les invito a que me sigan por Facebook en Tony Sánchez Oficial y en Tony Sáncheza. Tony Sánchez en Facebook y Tony Sánchez Oficial, al revés, en Twitter, ¿verdad? Es que me lo están cambiando. Pero bueno, ahí estamos. No, Tony Sánchez. Tony Sánchez. El favor de su infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Gracias!